Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día? ¿Qué hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra? Mi amada familia, ¿cómo está en este día? Qué bendición el poder comenzar esta semana de la mejor manera, ¿no? La mejor manera es buscando de nuestro Señor Disponiendo nuestro corazón para que Él hable a nuestra vida Porque donde hay un corazón dispuesto, Dios siempre habla Usted eligió estar en el mejor lugar, a la mejor hora Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana ¿Qué es lo que buscas cuando sientes que no puedes más? Hay momentos en los que nos sentimos cansados, sin fuerzas Pensamos que ya no podemos más Sentimos que las fuerzas se nos han acabado Y no sabemos qué hacer Cómo enfrentar aquella situación difícil que nos ha desgastado las fuerzas Cómo enfrentar esa adversidad que cada día se pone más fuerte sobre nuestra vida Lastimosamente, en los momentos de adversidad Hay muchas personas que acuden a ciertas cosas que solo causan un placer momentáneo Una calma aparentemente y que es temporal Algunos acuden al alcohol Otros a las drogas Otros acuden a las relaciones ilícitas Otros acuden a lugares donde a lo mejor habían abandonado Porque sabían que no eran conforme a la voluntad de Dios Pero que la misma tristeza o el mismo desánimo Los lleva a regresar a aquel lugar que habían abandonado Creyendo que aquello que de alguna manera causaba cierto placer en ellos Provocará también eso y hará olvidar lo que están viviendo En la sociedad podemos notar como mucha gente dice No, es que yo hago esto para olvidar mis penas Yo hago esto para olvidar mis problemas Yo hago esto para olvidar todo lo que estoy viviendo Lo que he sufrido, lo que estoy sufriendo Y siempre hay una excusa para poder buscar en el lugar equivocado En el lugar donde no vas a encontrar lo que necesitas Y es que tenemos que entender eso Aquello que te puede dar placer nada más un corto tiempo No te va a dar placer, no te va a dar tranquilidad, no te va a dar paz El tiempo que tú requieres Te sentirás bien por un momento Tal vez trates aparentemente de olvidar lo que estás viviendo Pero cuando regresas a la realidad La situación, el problema, la dificultad Estar ahí ¿Qué hace usted cuando está cansado? ¿Qué hace usted cuando ya no tiene fuerzas? ¿A quién acude? ¿A quién busca? ¿A quién le abre su corazón? ¿A quién le permite entrar en su vida? Dios quiere que cada uno de nosotros podamos buscarlo de corazón Que cada uno de nosotros podamos hacerlo a Él nuestro apoyo Nuestro lugar seguro El lugar al que acudamos cuando sentimos que ya no podemos más Pero si en lugar de estar buscando a Dios Comienzas a buscar otras cosas Que si bien es cierto causarán placer carnal en tu vida O emocional en tu vida No llenarán ese vacío que hay en tu corazón Ni calmará la tormenta que estás atravesando Solamente te hará olvidar por un momento Por un corto momento Lo que estás viviendo Pero cuando regreses a la realidad Te enfrentarás con el mismo problema Que dejaste antes de entrar a ese lugar Donde creías que ibas a olvidar tus penas Muchos están buscando el lugar equivocado Y por eso no encuentran descanso Están buscando el lugar equivocado Y por eso no encuentran paz Están buscando el lugar equivocado Y solo están sintiéndose peor cada día Porque aquel que ha conocido la verdad Aquel que ha conocido a Dios No se sentirá bien de regresar al lugar que huyó Antes de conocer al Señor Regresarás a nuestra antigua vida No será placentero Para aquellos que realmente Han tenido un encuentro genuino con Dios No, tú te sentirás bien Si aquello antes te hacía sentir bien Ahora que has conocido al Señor Y quieres regresar a aquello Que en algún momento te hacía bien Ya no te va a hacer el bien que te hacía Porque ya no estás acostumbrado a esa vida El único lugar en el que tú te puedes sentir tranquilo El único lugar donde puedes encontrar paz Es en su presencia Y Él mismo lo dijo Y Jesús sabía Que en un momento determinado Nosotros nos íbamos a sentir cansados Él sabía que hay cansancio en nuestra vida Y que hay momentos en los que vamos a necesitar Recurrir a un lugar Y Él nos invita Al mejor lugar Ese lugar donde realmente vas a encontrar fuerzas Ese lugar donde realmente encontrarás descanso Ese lugar donde realmente encontrarás paz Ese lugar que es en su presencia Y quiero invitarte a que vayas conmigo Por favor Al Evangelio de Mateo Mateo capítulo 11 Versículo 28 Mateo capítulo 11 versículo 28 Hoy vamos a utilizar la versión de la Biblia Nueva traducción viviente Mateo 11 28 dice Luego dijo Jesús Vengan a mí Todos los que están cansados Y llevan cargas pesadas Y yo les daré descanso Oiga esto por favor Vengan a mí dijo el Señor Todos los que están que Cansados Y llevan cargas pesadas Y que pasará si vamos a Él Y yo les daré descanso Yo les daré descanso El Señor nos hace una invitación A que si nos sentimos cansados A que si sentimos que llevamos cargas muy pesadas Podamos tomar la decisión De ir a su presencia Y ahí encontraremos Descanso Ahí encontraremos descanso Ahí encontraremos lo que estamos necesitando En su presencia Él dice Venid a mí Vengan a mí Dice el Señor Vengan a mí ¿A quién acudes cuando te sientes cansado? Ve al Señor Acude a Él Posiblemente hoy te sientes cansado Posiblemente hoy sientes que no tienes fuerza Posiblemente hoy estabas pensando en renunciar a todo Posiblemente hoy estabas pensando en tirar la toalla Creías ya no poder Estabas a punto de rendirte Estabas a punto de decir lo último Quizá viniste acá pensando Que era el último mensaje que ibas a escuchar Más hoy Dios te dice Descansa en mí Pero ven a mí Acércate Acércate a mí Y ríndete a mí Que yo Te daré descanso Lo que tú necesitas es rendirte delante de Dios Lo que tú necesitas es reconocer que lo necesitas a Él No andes buscando en otro lugar lo que no vas a encontrar No andes buscando en otra persona lo que solo Dios te puede otorgar No andes buscando en lugares indeseados lo que no vas a encontrar y lo que no te va a llenar totalmente El único lugar que te puede llenar El único lugar en el que puedes recibir descanso El único lugar donde tú puedes ser renovado es en su presencia y Dios te dice Vengan a mí Vení a mí ¿Estás cansado? ¿Sientes que lleva cargas muy pesadas? Entonces ven a mí porque yo te daré descanso ¿Cuántas veces Dios tiene que decirte ven a mí para que vayas a Él? Hay muchas personas acá que Dios ha estado hablando directamente a tu corazón Y esta es la tercera, cuarta, quinta, no sé cuántas veces has escuchado esto Y cada vez que escuchas este ven a mí Retumba algo en tu ser Porque sabes que Dios te está motivando a que te acerques a Él Pero por los diferentes motivos o circunstancias o dificultades o adversidades que estás atravesando Has decidido no acercarte a Dios porque no tienes ánimo, porque no tienes fuerza, porque no te sientes bien Y Dios está recurrentemente invitándote a que te acerques a Él ¿Cuánto vas a esperar? ¿Cuánto más? Es momento de acercarte a Él Es momento de rendirte delante de Él Ven delante del Señor y dile Dios mío aquí estoy Señor aquí estoy Siento que no tengo fuerza, siento que ya no puedo más Pero aquí estoy Señor En tu presencia Padre buscándote con la última fuerza que me queda Aquí estoy Dios mío Porque yo soy consciente que acá entre nosotros hay muchos que tienen batallas muy fuertes Hay muchos que están con su última fuerza ahí De pie todavía porque Dios los sostiene Pero que sienten que ya no pueden más Mas Dios te dice en esta hora ven a mí Ven a mí Ven a mí Yo te daré descanso Y este día Dios te quiere dar descanso Este día tú vas a sentir la presencia de Dios tan fuerte en tu vida Vas a sentir su presencia abrazando tu ser Renovando tus fuerzas Aclarando tu visión Afirmando tus pensamientos Y recibiendo la tranquilidad que hace mucho tiempo no recibías Porque sólo en su presencia encontrarás paz Sólo en Él encontrarás vida Sólo en Él encontrarás salvación Ven a Él Dios te dice Ven a mí Yo te daré descanso Porque no oramos en esta hora Padre Hoy venimos delante de ti mi Señor Agradeciéndote por este tiempo precioso que nos regalas Y por la oportunidad que nos da Señor De poderte buscar y de poder leer tu palabra Cuando leemos su palabra podemos sentir como tú Nos hablas directamente al corazón Cuando nos hablas Señor Nuestro espíritu se estremece Sentimos en nuestro corazón que esa palabra es nuestra La atesoramos en nuestro corazón Señor Y comenzamos a tratar de hacer tu voluntad Hoy quiero orar por todos aquellos que se sienten cansados Que sienten que ya no tienen fuerzas Que están luchando con la última fuerza que les queda Yo oro por cada una de esas personas Señor Las cuales tú conoces perfectamente Para que en el nombre de Jesús hoy reciban nuevas fuerzas Para que en el nombre de Jesús hoy reciban Fuerza en su vida, fortaleza, sabiduría, una gracia especial Y un fuerte abrazo tuyo Señor Yo te pido Padre que puedas hacer sentir a cada una de las personas Que hoy sienten que ya no pueden más Puedan sentir ese abrazo tuyo Dios mío Ese abrazo tuyo que llena el alma Que llena el espíritu Que renueva completamente nuestro ser Y que nos hace sentir especiales Al saber que tú estás con nosotros Señor Yo te pido que puedas abrazar a cada uno de aquellos Que hoy te lo está pidiendo Con tu presencia abrázalos Con tu presencia renuévalos Señor Con tu presencia fírmalos Padre Te lo pido en el nombre de Jesús Asimismo quiero orar en esta hora Por las diferentes peticiones que puedan haber entre nosotros Tú que conoces los corazones de cada uno Señor Tú sabes cuáles son las peticiones del corazón de cada uno Yo te pido que puedas derramar sabiduría Señor Que puedas derramar fortaleza Que puedas derramar sanidad Que puedas derramar provisión Que puedas derramar justicia Que puedas bendecir la vida de todos aquellos Que hoy tienen peticiones especiales Y las están poniendo delante de ti Oro Dios mío para que tú puedas cumplir esas peticiones Oro Señor para aquella persona que está enferma En el nombre de Jesús sea sana Por aquella persona que está atravesando Señor Dificultades económicas Para que en el nombre de Jesús tú puedas proveerle Oro por aquella persona que está atravesando Un proceso jurídico Para que tú le des victoria sobre esos casos Y puedas hacer justicia Señor Oro también Dios mío para que tú puedas derramar Una paz sobrenatural y un gozo verdadero En la vida de aquellos que han estado Padeciendo de depresión o ansiedad Padre te lo pido en el nombre de Jesús Así mismo oro para que tú puedas Dios mío darle sabiduría A aquellos que están a punto de tomar Decisiones importantes Que tú puedas unir matrimonios Que han estado en conflictos Que tú puedas unir familias Que han estado Señor discutiendo Padre en el nombre de Jesús Restaura en el nombre de Jesús Levanta en el nombre de Jesús Bendice y respalda A cada una Señor De las personas que hoy está acá Y a las familias que representan Te pido por cada familia Para que seas tú Señor Proveyendo siempre lo necesario en cada hogar Para que seas tú Dios mío Dando salud a cada uno de los miembros del hogar Para que derrames fortaleza Mucha sabiduría Muchas gracias sobre cada uno de ellos Tu respaldo sobre cada uno de ellos Pero sobre todo Señor Que tú puedas dar una paz sobrenatural Sobre cada familia Sobre cada hogar acá representado Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús Señor Ponemos en tus manos a cada familia Y que la bendición, protección y cobertura tuya Esté sobre cada una de las familias acá representadas Y todo Dios mío Todo te lo he pedido en esta hora Creyendo en el nombre de Cristo Jesús Amén Y Amén Solo en el Señor Encontrará la paz Que necesita A quien acude cuando se siente cansado Acuda al Señor Porque Él Le dará descanso Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido la oración de la mañana Que Dios bendiga tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video con tus amigos No te vayas sin suscribirte al canal Y activar la campanita Para enterarte de cuando subimos nuevos videos Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos desde El Salvador ¡Suscríbete al canal!